En Costa Rica la tasa de prevalencia por trastornos depresivos es de un 4.7% y la de ansiedad de un 4.6%. Los estudiantes universitarios no escapan a esta realidad. Es por esto que la Unidad de Servicios de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR organizó un foro para hablar sobre salud mental en estudiantes universitarios, los retos y los modelos de atención institucional para el manejo de estas enfermedades. Vemos concretamente que hay correspondencia evidentemente con los motivos de consulta, en este caso pues el trastorno de ansiedad, todo lo que está dentro de los trastornos de ansiedad representa el 39,93% seguido de los trastornos depresivos con un 24,44%. La estigmatización hacia las personas que sufren enfermedades mentales y los retos que enfrenta el país en torno a la implementación de la política de salud mental fueron algunos de los temas centrales de este conversatorio. Bueno, tenemos que fortalecer la parte de prevención y promoción, pero también lograr más alianzas con las demás unidades dentro de la UU, pero también con instituciones fuera de la Universidad de Costa Rica. Entonces la UU trabaja con diferentes organizaciones o diferentes unidades, como por ejemplo el CASE, en promoción y atención, lógicamente. En el conversatorio participó el Centro de Asesoría Estudiantil con Discapacidad, ente que brinda a los estudiantes con un tipo de condición emocional apoyo para que puedan cumplir con sus actividades académicas. En los últimos años se ha experimentado un aumento en el número de los estudiantes que solicitan estos servicios. En la condición emocional, a diferencia de otras discapacidades o condiciones, para la persona, para el estudiante, para él o la estudiante, es muy difícil, es un proceso, ¿verdad? Y hasta que son conscientes de que requieren de este tipo de apoyo es cuando se acerca. La participación estudiantil en el conversatorio estuvo a cargo de Yogebet Valverde. Ella es estudiante de la UCR que hace uso de los servicios del Centro de Asesoría Estudiantil con Discapacidad por su condición emocional. No solo se debe tratar con los nervios, con muchas veces la falta de energía, sino con los ataques de pánico, los problemas de memoria, recordar tomar la pastilla y a veces olvidarlo por los mismos problemas de memoria, y sobre todo lidiar con el estigma que existe, del cómo nos verán. Y a veces uno, existe la idea de que la persona con un problema de esto siempre está triste, y muchas veces no es así. Este conversatorio se realizó en el marco de la Semana de Salud Mental, celebrada a inicios de octubre.